Bueno gente, vamos a comenzar con el programa de esta noche. Vamos primero a presentar lo que fue el compacto del partido. El resumen de la primera semifinal que se disputó el día sábado entre Esportivo y Sport fue goleada de Sport del equipo cañadense 3 a 0 y es finalista de este torneo Apertura 2024. Estamos por vivir cuando entra Sport a la cancha el conjunto visitante. La semifinal de torneo Apertura Liga Cañadense se viene Esportivo. Se vendrá la salida del conjunto rojo y verde. ¡Sala de Ambali! Ahí está Esportivo Las Parejas. El conjunto dirigido técnicamente por Pablo Francoelli que sale a la cancha totalmente del rojo y verde con la titular. También con la camiseta titular estará Sport. Se vendrá entonces lo que es la semifinal cuando se arma la fiesta aquí. Y te digo, de un lado y del otro la fiesta. Rojo y verde de un lado, celeste del otro. Estamos por vivir una de las semifinales por el torneo Apertura 2024 Liga Cañadense. Recordamos también que mañana están jugando 15 horas en el gigante de la 9, cremería contra defensores. Pero aquí tenemos la primera cita. Tenemos Esportivo Sport. Vamos con la formación del lobo. Estos son los 11 de Pablo Francoelli. Con la 1, Leo Ramírez. Con la 2, Santiago Giorgia. Con la 3, Víctor Grioni. Con la 4, Lautaro Yoko. Con la 5, Nico Ferreira. Con la 6, el capitán Luciano Luchimartoglia. Con la 7, Alan Balbi. Con la 8, Federico Bellu Pichichini. Con la 9, Carlos Tombolini. Con la 10, el Chucky Esteban Ceballos. Y con la 11, Brian El Chueco Martínez. Los 11 de Sport. Así va el conjunto dirigido por Cristian Giacomini. Alexis Jacob, Lucas Pasco Huinka, Martín Tolosa. Agustín Guaitani, Juan Rodani, Mateo Calcaterra. Braulio Zanelo, Juan Cantiani, Santiago Altanca Irre. Ignacio Guevara y Luis Rivas. Son los 11 que propone el elenco cañadense. Vamos Santillán. La orden del árbitro. Ya juegan. Esportivos por... ¡Giria! ¡Sale la flaca! ¡La buja en la Tombo! ¡Va Tombo! ¡Chacom! ¡Está Martoglia! ¡Se viene Balbi con el centro! Y finalmente cuando la vio a Tombo. Saca Tolosa. La recupera Yoko. Se viene Ceballos. Cuando le marcan una vuelta a Tolosa. Sobre Ceballos. ¿Cuándo se viene entonces? ¡Nueve minutos! ¡Balbi con el centro! La saca Pasco Huinka. No, era el tanque. La sacó Aguirre. Cuando le regalan las pelotas por... ¡Atención! Se aprovechan. Se viene Sanelo. Va Bruno. Sanelo al arco. Gol de Sport. ¡Sanelo! La regalaron en defensa. Sanelo aparece. Y le invoca a Ramírez. Gol de Sport. Vasco Huinka. Tolosa. Este Martín. Libertad. ¡El centro del arco! Golazo. Golazo de Tolosa. Descuido. En el palo que tenía desprotegido. Leo Ramírez. Y un golazo. Va Guevara. Buscándolo al tanque. Apacó Huinka. Veremos. El centro. El primer palo. La saca. Finalmente la tombo. La regalaron. La tijona. Ahí está Ramírez. Se viene. Balbi con el centro. Va Tombo. La pelota queda bollando. Y está Ferreira. El chueco. Saca a Pasco Huinka. Se viene Balbi. Balan. El centro de Alan. El bebé. Lugo. La pelota queda bollando. Siene Braulio. Sanelo. Lo busca la Cantiani. Lo lleva a perder. Excelente. Cantiani. El pase para arriba. Le queda de nuevo. Va el tanque. Atención. Aguirre al arco. Se viene lejos. Se tira hacia el costado. La presión es de Calcaterra. Excelente para Balbi. Se mete Balbi. Atención. El centro. Balbi. Pasco Huinka salvando. Va Balbi con el centro. Gol en contra. Gol. Falta el ataque. Cuando parecía que había entrado la pelota. Dice el árbitro que no. Rivas. Se la lleva al once. Se escapa al tanque y está habilitado. Se viene Aguirre. El tercero lo tiene Aguirre. Ramírez. Alan Balbi. 40 minutos. El centro por los bajos. Se lo perdió Choyco. Yoko. Giorgia. Va para Yoko. Exigido. Tiene que haber espalda sobre Yoko. Y sí. Venimos. Va. Balbi con el centro. Mortoglia. Sin dirección ese cabezazo. Los saltitos antes de sacar. Como siempre el número uno. Cantiani ha ganado todo en la tarde. Se viene el tanque. Aguirre. El paso al costado. Y está. Afuera. Lo presiona Aguirre. Yoko con el centro. La pelota que la están picando. Atención. Va Balbi. La tiene que dejar atrás. Para Yoko. Le queda Porchetti. Y está el Chueco. Lo tampoco es lo justo. Lo tampoco es lo justo. Es Calcaterra. Juan Santillán dice que arranca la segunda parte en juego. Entonces. Alan para Tombo. La pelota que la va a pedir el Chueco. La gana Tombo. Abre en cancha. Tombo. Bien. Porchetti. La pelota que le va a quedar a Guaitani. De cabeza. Bujándolo arriba. Se la regala Grigoni. Tanque. A Irre Larco. Elevado. Se viene. Alan con el centro. Y está Georia. La pelota que rebota. Y la saca. Irre. Se viene Guevara Larco. Se la rebalan. A Guevara. Se viene Sanero. Y atención. Sanero para Aguirre. Está el tercero. Aguirre. Gol de Sport. Gol de Sport. En una tarde en la que no ha salido absolutamente nada. Llega el tercero de Sport. Se viene rápido. Porchetti. El centro. Ahí está. No te puedo creer. Se viene Alan. Va Balbi. Pasa Tombo. Y ahí falta sobre Tombo. Se viene. Balbi. La barrera. Va Tombolini. Se viene Tombo. Va Carlos. Tombo. Excelente pase de Tombo para Balbi. Atención. Balbi. La pelota para el Chueco. El rebote. Y la tiene Jacob. Roba Porchetti. Tiene Arco. Porchetti. La pelota que finalmente va a ser de Jacob. Se rebola a Jacob. Atención. Le ganó Tombo. Y la saca afuera. Y es para Sportivo. La pelota ya la saca para Jacob. Lesati tiene Arco. Lesati. Jacob. Porchetti. Se viene el Lobo con el centro. Lo terminó y sí. Se acabó la historia del Sportivo. Gol liado. 3 a 0 el Lobo. Se va de la apertura. El finalista es Sport. Tire. 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 Gracias.